Estuve esperando en la esquina, tumbando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el suelo, entendiendo tu nombre en un corazón Me estaba entendiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por la casa cantando, y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice, ¿qué tenés, qué haces, qué esperas aquí? Le dije que no espero a mi amada, pero si no sale, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Por poco hoy me muero de frío, me muero de frío, me voy a dormir ¿Qué tenés, qué heo? Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón ¡Ah! 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 ¡Dos! 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 ¡Majo! ¡Majo seguidieron! ¡Muyen con amor! Otra de las clásicas, una de las viejitas en sí Otra de las clásicas, una de las viejitas en sí Otra de las clásicas, una de las viejitas en sí Ese modo de querer, pero extraño más Ese modo de querer Oye, güerita luna, yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, muy bien Bienvenidos al mundo de las campanitas Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú Mientras haya sol, abra luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol, dame más calor Que me siento bien, dame más y más Dame más amor, en tu corazón Hay mucha emoción, así eres mujer En tu corazón ¡Oye, para verdad! Bueno, estén bienvenidos ¡Oye, para verdad! La muchacha va a morir de cumbiamera Y si la vieron bailando la cumbia No lo mueve de bonito la cadera Y si la vieron bailando la cumbia No lo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena canación, la muchacha más bonita y cumbia mera Es en la vida bailando la curría, como vive mi bonito la cadera Es en la vida bailando la curría, como vive mi bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito canación Baila bonito, baila bonito canación, baila bonito y subele Subele A ver viene la morena canación, la muchacha más bonita y cumbia mera A ver viene la morena canación, la muchacha más bonita y cumbia mera A ver viene la morena canación, la muchacha más bonita y cumbia mera Es en la vida bailando la curría, como vive mi bonito la cadera Es en la vida bailando la curría, como vive mi bonito la cadera Y baila bonito, baila bonito, baila bonito canación Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila nación, baila bonito Rico como suena Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Música 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 con aquellas cosotas que estoy diciendo y más tarde cuando yo seguí acampando el mar se pone celoso con todos tus movimientos y en sus olas se llevaba y en los lejos se miraba la mentada minifanga era que te había sorprendido con guitarra cantando era que ya se te había perdido la mentada minifanga la mentada minifanga la mentada minifanga la mentada minifanga Aplausos Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías Suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor vivido, porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando por el amor de mi madre Mi vida se ama y cuando muere se recuerda con el corazón Música 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 Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente, mi amor y tu amor fueron un imposible Música 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 Nunca más en la vida hallarás el consuelo De un amor que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Quítate la máscara Para gozar Quítate la máscara Para cantar La máscara de amargura Cambiada por el ternura Ven a acercarte a ti el muchacho Para un beso, dale un abrazo Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar La máscara de tristeza Cambiada por el ternura Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Y dale un beso Con tu chura Quítate la máscara Quítate la máscara Y arriba Matamoros Tamanipa Quítate la máscara Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Ven a bailar Con la cara de amargura Cándula por el ternura Ven a bailar Y hasta criatura Y dale un beso Con tu chura Quítate la máscara Ven a gozar Quítate la máscara Ven a bailar Con la máscara de tristeza Cándula por el ternura Ven a bailar Su grupo está tocando Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Ya quítate ya no, si no vas a tener brontas Quítate la máscara Quítate la porque si no se te baja Quítate la máscara Querías, por favor, dígate al canto y se quita la máscara Y tú también Más aprisa, más aprisa, más aprisa Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Hablar contigo como un amigo Digo, decirte todas mis cosas, como a una esposa, quiero en un instante perder la mente, como un amante. Digo, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante, quiero decirte todas mis inquietudes, contarte mis alegrías y mis quebradas. Digo, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Digo, quiero que seas para mí, mi amante. Digo, decirte todas mis cosas, como a una esposa. Digo, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Me estuve esperando en la esquina, tumbando y haciendo rueditas de amor. Estuve sentada en el suelo, entendiendo tu nombre en un corazón. Me estaba entendiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó. Pasé por tu casa cantando y tú no saliste ni a decirme adiós. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. Llegó la patrulla y me dice, ¿qué tenés, qué haces, qué esperas aquí? Le dije, yo espero a mi amante, pero si no sale, me voy a dormir. Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón. Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. ¡Sólo! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Seguillero! ¡Cuidado, amor! Muchas gracias, bienvenidos de nuevo, saludos de la ciudad, otra de las clásicas, otra de las viejitas en sí. ¡Bajo! Oye, leticia ya no se hace grata, te peña siempre en hacer ver sufrir. Oye, güerita, lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Oye, reza, le ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, reza, le ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lleno de pasión, de tus labios rojos Y tal mi calor que tu cuerpo hermoso, pero extraño más ese modo de querer Pero extraño más ese modo de querer Oye, reza, le ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, güerita, lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Oye, reza, le ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, reza, le ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, reza, le ay, osito santo, para que muy pronto tú vuelvas a mí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, muy bien Bienvenidos al mundo de las campanitas Mientras haya sol, abro luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Oye, con las campanitas Única del mundo Mientras haya sol, abro luz, mientras haya luz, hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes, bienvenidos La montaña va a morir de cumbia, verás Y si la vieran bailando la cumbia No lo mueve de bonito la cadera Y si la vieran bailando la cumbia No lo mueve de bonito la cadera Y baila bonito, baila bonito Baila bonito, encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, encarnación, baila bonito ¡Oh, sí! ¡Juega! Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia mera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia mera Y si la vieran bailando la cumbia No lo mueve de bonito la cadera Y si la vieran bailando la cumbia No lo mueve de bonito la cadera Y baila bonito, baila bonito Baila bonito, encarnación, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, encarnación, baila bonito ¡Suéle! 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 Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia mera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbia mera Baila bonito, baila bonito, baila bonito canacio, baila bonito, baila bonito Música porque no costo con el piano ya de la mierda oye este rinito como suena es un saludo con calibrillero oye este rinito esta es la música del pueblo y para el pueblo el doctor Fijal hablando si, si, si si, si, si si, 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 si No recuerdo su padre 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 ¡Vamos! Dos, 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 tres Braco W Madero Oye les angỉle Muchas gracias, bienvenidos a todos, saludos a todas, otra de las clásicas, de las viejitas en sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos al mundo de las campanitas Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz Hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor en tu corazón Hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Oye, que no aboníselo Hoy con las campanitas, únicas del mundo Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz Hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor en tu corazón Hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Vamos a ver, bienvenidos 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 Baila bonito Baila bonito, baila bonito, corazón Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, corazón, baila bonito ¡Súbale! 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 Allá viene la morena escarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena escarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Y si la vieran bailando la currilla Todo muy bueno y bonito la cadera Y si la vieran bailando la currilla Todo muy bueno y bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito, corazón, baila bonito ¡Súbale! ¡Rico como suena! Baila bonito, baila bonito, amo Todo muy bueno y bonito Y si la watched the Spanish ¡Gracias! 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 ... ... ... Linda su cena, eterna mirada, el diáρχera State, para mí fue sagrado. Bella sonrisa, que sólo me haostrado, no tocos más en cantos, que tanto yo deseado. Vente a su cena, vente a la mirada, el día que me diste para mí fue sagrado Vente a su risa, que solo Dios te ha dado, gustó como hace cantos que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Por linda, por cariñosa Por linda, por cariñosa Te llevo clavada muy dentro de mi corazón Por linda, por buena, por rita y ñoza Por linda, por buena, por rita y ñoza Y frágil como un gafón En una aula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme, yo por usted me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor Y ahora en esta aula pendiente del balcón Y arriba la primera de mayo Y arriba la primera de mayo A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria esto le contestó Yo a usted no lo conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor 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 El doctor Arellano Saludos para Cuchitepec, donde estaremos Ay, qué triste Navidad Voy a pasar sin ti Solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Ay, qué triste Navidad ¿Dónde estará mi amor Esta noche de paz De nuestro Redentor? Qué triste se ve mi arrigolito Es que no te cuelgan Son lágrimas tristes Y llorar porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad Después de tantas Navidades Vivir juntos Y ahora ¿Por qué? Porque Dios te llevó Ay, qué triste Navidad Ay, qué triste Navidad Qué triste se ve mi arrigolito Qué triste se ve mi arrigolito El neno que cuelga Son lágrimas tristes Y llorar porque tú te fuiste Y juntos lloramos Nuestra soledad Ay, qué triste se ve mi arrigolito ¿Dónde estará mi amor Esta noche de paz De nuestro Redentor? Ay, Dios mío, caballito Hay una linda señora, con una ciudad que lleva muy detrás del corazón Con una ciudad que lleva muy detrás del corazón Mi matamoros queridos, nunca te voy a olvidar Mi matamoros tendremos, nunca te voy a olvidar Y nací sobre mis sueños, nunca te voy a olvidar Y nací sobre mis playas, nunca te voy a olvidar Mi matamoros queridos, nunca te voy a olvidar Mi matamoros tendremos, nunca te voy a olvidar Ay matamoros queridos, como te voy a olvidar ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Corrida del río, bravo, hay una linda señora, con una ciudad que lleva muy detrás del corazón Por una ciudad que lleva muy detrás del corazón Mi matamoros queridos, nunca te voy a olvidar Mi matamoros tendremos, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de esta maulita, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar Mata moro de mis amores, nunca te voy a olvidar ¡Gracias! 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 Y más tarde cuando yo seguía cantando mi alma se ponía celoso con todos tus movimientos en sus olas y llegaba ya no lejos se miraba la diarga mi papa ¿Era que te habías sorprendido con mi guitarra cantando? ¿Era que te habías convertido en la chica de mis sueños? Y caminabas con aquellas cosotas que te estoy disfrutando ¡Era que te habías convertido en la chica de mis sueños! Y más tarde cuando yo seguía cantando Él no se ponía celoso con todos tus movimientos Y en sus olas se llegaba y a los lejos se miraba y cantaba a mi niña y panta ¿Era que te habías sorprendido con mi guitarra cantando? ¿Era que te habías perdido? Lamenta la minipanga Lamenta la minipanga Lamenta la minipanga ¡Epa! ¡Era que te habías! Aplausos 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 La máscara de amargura, cámbiala por ternura, ven a acercarte al muchacho, dale un beso, dale un abrazo. Quítate la máscara, ven a gozar, quítate la máscara, ven a bailar. Con la máscara de tristeza, cámbiala por ternura, ven a acercarte al muchacho, dale un beso, 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 dale un beso. Quítate la máscara, quítate la máscara. Y arriba, Matamoros, Tamanipa. Quítate la máscara. Ven a gozar, quítate la máscara. Ven a bailar. Con la máscara de amargura, cámbiala por ternura, ven a acercarte al muchacho, dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso, dale un beso. Quítate la máscara. Ven a gozar. Quítate la máscara. Ven a bailar. Ven a bailar. Con la máscara de tristeza, cámbiala por ternura, ven que el río está cantando, su grupo está tocando. no, no y ah, quítate la máscara. Quítate la máscara, quítate la máscara. Ya quítate la no, si no vas a tener brontas Quítate la no, quítate la no, porque si no se te va a ganar Querías, por favor, dígate al canto y se quiere la más Y tú también Más a prisa, más a prisa, más a prisa Más, quítate la más Quítate hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero, en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero, decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero, que me comprendas 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 Todas mis temas Yo, que me comprendas Mi esposa, como a una esposa Quiero, que me comprendas Y me comprendas Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Gracias por ver el video